¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos en la actualización 1.0.5 de The First Descendant, realizada esta miércoles 31 de julio y la actualización que justamente nos lleva a la temporada número 1 de este título. Así es, recordemos que estábamos en la pretemporada y ahora sí comenzamos oficialmente. Les voy a leer y a explicar de manera bastante rápida los cambios más interesantes, pero en pantalla ya ustedes podrán ir leyendo todos a detalle. Esto ya lo había hecho previamente en stream, pero aquí quiero traerles simplemente un resumen de lo que considero es lo más destacable. De entrada, pues bueno, el primer descendiente nuevo que es Ultimate Balby. Ya estamos viendo justamente aquí la skin que tiene, bastante, bastante sugestiva. No está nada mal. Y dos módulos con los que va a llegar este descendiente que también ya hemos platicado en la revisión del 1.0.4. Justamente Maremoto Espiral hace que el ulti este que tiene de lanzar burbujas grandes se va a reemplazar por un proyectil que vuela en línea directa. Se acumula hasta tres veces seguidas y al parecer le vamos a sacar mucho provecho contra el nuevo enemigo Glutoni del que hablaremos en un ratito. El otro módulo va a ser que el Plop Plop en el que justamente saltaba hacia adelante Bonnie, pues bueno, ahora va a atravesar a todos los enemigos. Mientras más enemigos estén afectados por el estado de lavado, más poderoso va a ser el daño. Son dos módulos que vienen a modificar un poquito el comportamiento de este personaje. Ahora de ahí nos hablan respecto a la modificación de ciertos materiales amorfos que son justamente estos números. Ya no se van a poder adquirir a como los teníamos y más allá de que ya no se puedan adquirir, más bien van a ser modificados por unas nuevas variantes. Si ustedes ya tenían estos amorfos, no se preocupen, los van a poder seguir utilizando, los van a desbloquear como se desbloqueaban. Pero ahora habrá algunas variantes y estas variantes pues están pensadas para meter los materiales que se necesitan para craftear a Ultimate Value. Que como dato, yo ojo gente, les voy a traer una guía bastante detallada de cómo desbloquear este personaje de manera free to play. Actualmente ya desbloqueé a todos los Ultimates sin pagar ni un centavo y les estoy preparando un video con unos tips que fui descubriendo bastante interesante durante mi farmeo. Y lo mismo aplicaremos con Ultimate Valve y ya les traeré en el canal un tema al respecto. Lo siguiente pues bueno, es Luna. Luna también ya estamos viendo aquí justamente el nuevo Descendant. Que este personaje Luna, algo bastante interesante, ya nos explican todas sus habilidades, pero les voy adelantando que es un personaje de ritmo. Y que se juega, tiene una jugabilidad muy particular, gente que jugó tal vez títulos como Metal Hill Singer, que jugó juegos como Hi-Fi Rush, como Crypt of the Necro Dancer. Posiblemente ya estén acostumbrados a este gameplay, este gameplay en el que hay que ir atinando, tiene una interfaz especial, Luna. Entonces es un personaje que posiblemente no sea para todos. Si ustedes no son muy buenos con los juegos de ritmo, posiblemente mejor ni voltean a ver a Luna. Porque muchas de sus habilidades dependen del timing que ocurre en su interfaz. Pero ahora, explicando rápido las habilidades, tenemos que justamente Luna tiene una barra nueva, una barra de inspiración. Es como estos personajes como Bonnie, como Gley, como Kyle, que aparte de la barra de PM, también tienen una barra especial para sus habilidades. Ahora, ¿qué hace? Digo, no quiero ahondar en detalles de Luna, de todas sus habilidades, porque para esto les voy a tener un video dedicado específico para Luna. Si quieren, las pueden leer, ya después les hablaré específicamente en el video que hace cada uno. Pero para darles una idea global de cómo funciona Luna, Luna es un personaje de buffs para habilidades. Tenemos a Enzo, que es un personaje que bufea armas y el daño de armas. Tenemos a Yujin, que bufea salud. Y en términos generales, podríamos decir que Luna viene a bufear habilidades. Nos da recarga de PM, hace que dé más golpes críticos, tanto ella como sus compañeros. Es un personaje de soporte, pero que está pensado en potenciar todo el tema que tiene que ver con daño de habilidades, con el PM, con restaurarlo, con todo el tema de bufeo de habilidades, está enfocado en Luna. Ya después haremos un video, como lo hemos hecho en el canal, explicando a detalle cada una de sus habilidades y cómo sacarle mejor provecho. Tenemos dos módulos que tiene Luna, dos que nos presentan, pero seguro tiene más. Uno de ellos se llama Pasos Ágiles, que hace que Luna tenga mayor velocidad y además amplifica el efecto de nuestras melodías. Y otra que se llama Oleada de Ruido, que hace que las habilidades de Luna se transformen en habilidades de combate. Como les mencionaba, Luna es un personaje de bufeo, que está pensado en utilizarse en equipo. Pero al parecer este módulo va a cambiar muchas de sus habilidades para que le saquemos provecho de manera individual. Entonces puede ser bastante interesante y también nos mencionan la modificación de ciertos amorfos, que pues bueno, están pensados para incluir a Luna justamente en estas recompensas. Luego tenemos a Glutoni, Glutoni es el nuevo jefe de intercepción, que pues bueno, también ya están viendo un poquito de su fragmento en pantalla. Y pues es un jefe que justamente comparte el esqueleto con el que tenemos del devorador. Tiene un nuevo conjunto, este nuevo conjunto, pues bueno, si tenemos dos piezas nos va a restaurar, nos va a dar resistencia contra toxinas. Y si tenemos cuatro piezas, este está bastante interesante, porque depende de qué tan efectivo sea su habilidad, puede ser muy interesante. Lo que hace cuando nos equipamos el conjunto completo, es decir, las cuatro componentes de este enemigo Glutoni, va a ser que cuando nosotros golpeamos con una habilidad, con una arma única de habilidad, arma única de habilidad, son todas estas armas que se generan a través de habilidades, como la pistolita masacre de Gley, el rifle que tiene Freyna, el cañón de Balbi, y ya tienen una idea, todos estos personajes que tienen un arma en sus habilidades, cuando nosotros golpeamos con esta arma de habilidad, nos va a restaurar PM. Y además va a ser que la duración de la habilidad se aumente, y pues justamente esto va a ser en proporción a qué tanto PM tenemos en nuestro personaje. Suena bastante bien, porque puede que lleguemos a hacer combinaciones muy interesantes, tipo con Lepic, si es que también, creo que también cuenta como arma de habilidad. Va a ser que se nos esté recuperando el PM para sacar más daño, más esferitas de fuego, y además va a durar más la habilidad. Pero reitero, como no viene en números, pues no podemos saber qué tan efectivo va a ser. Como puede ser muy bueno, a como no puede ser tan interesante. Así que habrá que esperar a ver el tema del conjunto. Después tenemos aquí este que titularon en el stream como el Ñevolver, porque sí está todo chato este Ñevolver. Esta nueva arma tiene una habilidad bastante interesante. Nos va a dar la llamada recarga única para la paz cada que nosotros utilicemos una habilidad dimensional. Entonces es un arma que de entrada está enfocada para los personajes que utilicen habilidades dimensionales. Cuando nosotros activemos justamente esta habilidad de esta arma, lo que va a hacer es que toda la munición cargada se va a soltar a manera de una ráfaga. Esto puede ser muy bueno porque existe un módulo, y esto yo lo estaba pensando, pero esto va a depender de si se aplica o no. Existe por ahí un módulo que después de una recarga hacemos el 100% del daño. Si eso se estaquea con esta arma y con la habilidad de que todas las balas salen de jalón, puede ser un arma muy interesante, pero nuevamente habrá que ver qué builds se pueden realizar alrededor de ella. Pero eso sí, enfocada para personajes que tengan habilidades dimensionales. Tenemos ahí un nuevo módulo. Este nuevo módulo es completamente defensivo. Nos va a aumentar la defensa y el PM a costa de perder velocidad de movimiento, ataque, arma de fuego, etc. No es un módulo que suene para nada interesante por el tema de que nos reduce daño, pero posiblemente para builds defensivas, ahí viene. De ahí en fuera tenemos aquí una lista de productos añadidos, es decir, productos que van a estar listos en la tienda. Tenemos obviamente los nuevos personajes que se pueden comprar. Tenemos paquetes de verano. No hay paquetes de verano para absolutamente todos, pero hay paquetes de verano para Luna. Hay paquetes de verano para Biesa. También por ahí hay paquetes de verano para los hombres de manera general. Así que pues sí, al parecer vamos a ver hombres en tanga. No, la verdad no sé cuál va a ser exactamente lo que van a vender, pero pues va a haber atuendos de verano también para los hombres. Por ahí una cabeza de ratón blanco para Luna. Y pues bueno, ya ahí están leyendo un poquito de lo que van a poder comprar, que seguramente eso ya lo veremos cuando hagamos video de la nueva temporada. Luego tenemos distintas mejoras de contenido. Esto tiene que ver con cuál calidad de vida. Cosas como para mejorar el tema. Por ejemplo, algo bastante interesante aquí, el tema de que ya podemos recolectar todas las cosas del buzón. Esto funciona un montón porque antes había que estar picando para cada una de las cosas. El tema de que cuando explorábamos la biblioteca y luego nos salíamos, nos regresaba otra pantalla y era un rollo. Al parecer eso ya lo corrigieron. Algunas ya podemos buscar por palabras clave. Bueno, eso es para personas de consola que les era un poquito más complicado buscar cosas ahí. Pues bueno, ya mejoraron todo ese sentido. Cuando estamos registrando objetos como conjuntos completos, pues bueno, al parecer también ya hay más opciones al respecto. Ya están viendo todo a detalle. Le estoy mencionando, reitero únicamente las más interesantes para que no vaya a haber tanto problema. Cuestiones en cuanto a íconos para que sea más fácil identificar ciertas cosas. El tema de que cuando desmantelamos algunos módulos, a veces queríamos elegir solo los azules repetidos. Cuestiones de este estilo, cosas de calidad de vida para que ya no sea tan tediosas ciertas cosas. El tema este también de los módulos para ahora ya únicamente filtrar los que queremos desmantelar y no estar a veces seleccionando o que se seleccionen todos de golpe. Por ejemplo, a veces yo únicamente quería desmantelar los repetidos, pero de los azules porque quería conservar los morados o los amarillos para combinaciones. Pues bueno, al parecer ahora ya lo van a incluir y van a mejorar todo este tema. Situaciones de animaciones, por ahí había distintos temas para los materiales, corrección de traducciones, de lecturas, de descripciones para que no haya muchos problemas. En el tema de los descendientes hubo bufeos, en lo general hay bufeos. Hay tres bufeos directos con el tema, con el contagio de veneno de Freyna y las habilidades de Balby y Flair ahora tienen un mayor radio, tienen un mayor alcance. Entonces hay tres personajes que de acuerdo a su radio, que son Freyna, Balby y Flair, ahora los vamos a ver beneficiados. La nube glacial de pieza ahora se activa instantáneamente sin demora. Por ahí había un pequeño error en cierto diseño de cabeza de Balby, que ahora ya se puede teñir, anteriormente creo que no se podía. Y correcciones respecto al tema del daño entrante y el modificador de daño entrante, que era un poco difícil de comprender. Ahora, pasamos al equipamiento de las armas. Ahora, una gran opción es que muchas armas de ráfaga recordarán que nosotros teníamos que estarle picando y picando a cada rato para que se dispararan. Pues bueno, en las opciones del juego ahora pueden entrar para que se disparen automáticamente. Es decir, van a funcionar como rifles de ráfaga semiautomática para que ya tengan que hacer clic a cada rato en su disparo. Pues bueno, eso se agradece muchísimo. Bufearon el daño del golpe crítico de legado de esta arma, que de por sí ya era bastante buena. Le aumentaron el daño de golpe crítico. Esta arma tenía un daño muy similar a la diestradora y estoy pensando que con este buff tal vez ahora sea incluso mejor de manera raw a la diestradora. Habría que checar. Pero bueno, esta arma de legado de por sí ya era bastante buena y la vinieron a bufear. Lo mismo, bufearon el jardín secreto. La tasa de golpe crítico se aumentó del 35 al 50 y el daño de golpe crítico de 1.85 a 2.25. Lo mismo hicieron con la devoción de Neseistra. La tasa del golpe crítico aumentó de 36 a 45% y el daño de golpe crítico de 2 a 2.25. Y también, finalmente, pues ayudaron al arma esta de Greg. Antes pasaba que el bombardero de esta arma de Greg se activaba únicamente cuando los escudos estaban llenos y hasta eso con una poca probabilidad. Pero ahora ese bombardeo se va a activar siempre. Es decir, si los enemigos no tienen escudo, igual puede que se activen. Pero redujeron la activación del bombardeo. Honestamente, no sé qué tan bueno vaya a ser. Por una parte lo bufearon, porque ahora ya no tiene la restricción del escudo, pero por otra parte redujeron la tasa de activación. Entonces, quién sabe qué tal haya quedado. Habría que probarla para ver si es un arma que ahora ya pueda ser viable. Pero así en letras, pues la verdad es que no se oye como un tremendo buf. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Pues bueno, ahora podemos desmontar sin límite de cantidad. Ahora, las operaciones especiales ya nos van a dar por 7 la cantidad de fragmentos. Suena que es mucho por 7, pero la realidad es que las operaciones especiales antes daban una mísera de fragmentos del vacío. Ahora que son por 7, pues hay que ver exactamente la cantidad que dan para ver si es rentable. Las misiones de operaciones especiales son todas estas misiones que duran como una hora. Las misiones de defensa, las de oleadas, las de proteger. Ya saben, esas que se pueden elegir desde el Albion también. Y daban como recompensa fragmentos del vacío, pero daban muy poquitos. Ahora dan por 7, pues hay que ver qué tantas dan. Aquí también el tema de las trampas. Al parecer ya no vamos a ser tan derribados por cierta distancia. Eso no es tan tan interesante. Había una... Esto está muy, muy bueno. Aumentaron a 100% la probabilidad en que aparecen los robots en los mapas. Ustedes recordarán que cuando íbamos a buscar estos cofres que usualmente buscamos con Enzo, a veces íbamos a un área y resulta que no había robots y teníamos que saltarnos a hacer viaje rápido a otro mapa y a veces tampoco había ahí. Ahora resulta que regresas, haz viaje rápido a otro. Pues ahora sí va a haber, sí o sí, siempre va a haber robots. El problema, pues bueno, va a ser sacar las esferas estas de los códigos para descifrar que ya les estaré preparando un video respecto a eso de dónde farmearlos. Pero bueno, ahora ya va a ser fácil, un poquito más fácil encontrar los robots sin tanto problema. Y hay unos pequeños errores tal. Mejoras de optimización, tanto en consolas como en PC. Ahí están viendo un poquito. Corrección de distintos errores que había. Por ahí están leyendo. Les voy a mencionar únicamente los interesantes. Había uno que es bastante interesante. Cuando nosotros reiniciábamos una misión, es decir, cuando le poníamos repetir a la misión y había otras personas en la par y otros randoms que le daban repetir, a veces no nos emparejábamos, o muchas veces, mejor dicho, no nos emparejaba con ellos mismos. Pues justamente, si nosotros queríamos repetir misión, era porque queríamos repetir con el mismo team. Pues bueno, ahora ya corrigieron eso y ahora si le dan repetir a una misión, una infiltración, una pelea contra un jefe, sí o sí los va a emparejar con la misma gente que le dé repetir. Esto creo que se agradece mucho porque justamente si le damos repetir, pues es porque nos fue bien y queremos jugar nuevamente con las mismas personas que estábamos jugando. Temas con corrección de nombres, el tema de que a veces mostraba que alguien estaba derribado, pero realmente no estaba derribado, pues bueno, mucho de ese estilo. Ahora, vamos con arreglos adescendientes, que aquí podríamos decir que hay nerfeos, pero más bien son arreglos, no son como tal nerfeo, no cuentan como nerfeos, porque realmente son cosas que no se debieron haber podido hacer desde un inicio. Antes nos dejaban activar la habilidad overkill del Epic cuando teníamos equipado el de incremento de eficiencia, ese módulo, incluso si no teníamos PM, pues bueno, ahora ya no se puede. Ahora, la curación de Yujin, la curación solidaria, a veces no alcanzaba a los compañeros porque había un obstáculo, pues bueno, ahora ya va a ser más fácil apuntar con Yujin. Había un error que si Yujin te rescataba, a veces no podías utilizar tus habilidades durante un ratito si es que te había resucitado Yujin. Pues bueno, ya corrigieron eso para que ya no le echen carrilla a los Yujin que nada más nos andan interfiriendo en nuestras misiones. Un efecto visual en el camino helado de Biesa, el plop plop de Balby tenía un rango mayor al que debería de ser, entonces, esto puede sonar como un nerfeo para Balby, porque ya no va a tener tanto alcance el plop plop, pero pues vamos a ver qué tanto lo redujeron, pero se supone que es porque no tenía que ser así. El disparo de apoyo denso no se aplicaba a los aliados, este es bastante interesante para Gley. Pasaba con Gley que si ustedes, ustedes se podían curar utilizando los cubitos que había en los jefes. esto era un tema en general, perdón, es este de abajo, este de arriba tiene que ver con Ultimate Gley, déjenme explico rápido antes ese. Había un problema con Ultimate Gley, no con la Gley normal, sino con la Ultimate Gley, que su habilidad no estaba aplicando el daño correcto. Ahora ya la arreglaron, entonces, para los que tenían ahí problema con que Ultimate Gley estaba un poquito rota, para mal, porque la Gley normal estaba haciendo más daños con ese tema, pues bueno, ya se corrigió. Pero del otro que les hablaba es que cuando ustedes iban a una misión contra jefes, todos los cubos estos que los jefes desaparecen alrededor funcionaban como enemigos para distintas habilidades. Una de ellas era Gley. Gley hacía que se podía curar debido a que todos esos cubos de alrededor el juego pensaba que eran enemigos y les jalaba vida. Pues bueno, ahora ya no se puede, entonces tengan mucho cuidado. Los que sacaban ventaja de curarse infinitamente con sus Gley en las misiones contra los jefes, porque ya lo corrigieron. Y lo mismo, al parecer, Kyle podía utilizar su embiste contra estos cubos para generar mayor poder del gravitatorio y pues bueno, ahora ya lo corrigieron. Hubo un tema también con con la cancelación de este mismo y corrigieron un problema en que la emisión de relámpagos de Ultimate Bonnie se determinaba por la cantidad de electricidad, cosa que no sucedía con la Bonnie normal y ya las emparejaron para que funcionen de manera igualitaria. A veces se quedaba el ruidito del máximo poder de Bonnie, ya lo corrigieron, corrigieron un problema con la explosión de Eciemo que para las ocho personas que utilizan Eciemo, pues bueno, ya les corrigieron su problema porque antes se volvía como incontrolable, inestable después de utilizar esa habilidad y pues bueno, ya lo quitaron y resulta que había un bug con que Ajax estaba regresando el daño que bloqueaba su escudo, pero no a los enemigos, resulta que se lo estaba regresando, a Biesa y a Balbi cuando utilizaban el camino de escarcha o la bomba de lavandería. Ajax agarraba parejo, no discriminaba, ustedes saben que Ajax regresa el daño entrante a uno de sus escudos, sin embargo, también les estaba regresando el daño a Biesa y a Balbi, entonces, así es, Ajax siempre fue el villano de esta historia mal contada y pues bueno, la cosa es que ya corrigieron y ya no les va a regresar el daño, no se preocupen. Ahora, luego, respecto al equipamiento, sucedía que si equipabas dos o cuatro, sí se aplicaba el modificador, pero si tenías tres, no se aplicaba, ahora ya lo corrigieron. Hubo un pequeño reajuste con la jaula de trueno, se supone que empezaba a ser muchísimo, digo nada más para no entrar en tecnicismos, hacía demasiado daño de explosión cuando había muchos enemigos, entonces, ya reajustaron eso para que ahora solamente sea de por dos, para que, da igual si ahora es un enemigo o son 20 enemigos, siempre sea el mismo aumento de daño porque pasaba que la habilidad especial de la jaula de trueno, cuando juntaba una cantidad muy grande de enemigos, la explosión hacía un daño que no tenía que hacer, entonces, pues ya corrigieron un poquito eso. Hubo ahí un tema con los, con los módulos, con el, ya los están viendo, no les voy a, a hablar de absolutamente todos porque si no aquí nos vamos a echar una hora de video, pero ya están viendo un poquito de la corrección de algunos módulos que hicieron, depende qué personaje utilicen, pues ahí pueden darle una pequeña pausa para, justamente, analizar la corrección de los módulos que creo que no hicieron la gran, la gran, la gran corrección, no hay un nerfeo así súper sustancial del que haya que platicar, pero sí reajustes que a lo mejor de cosas que no se aplicaban o sí se aplicaban. Ahora, aquí tenemos corrección en el campo, no hay mucho que mencionar en este aspecto, reactores de fusión, problemas del mapa, cuestiones visuales, la progresión en ciertos reactores, modificaron también los patrones amorfos de ciertos lugares, esto también tiene que ver, me imagino, por el tema de Luna y Balbi, Ultimate. Distintos errores que también están viendo, creo que aquí tampoco hay mucho que mencionar, pequeños bugs visuales que sucedían en Xbox, el encargo de Freina estaba buggeado para algunas personas, el tema de la skin esta que compran con Bonnie, la mejorable también se mejora y vamos ahora sí con algo interesante al final, al final nos dejan comentarios del director de cosas que se van a agregar a futuro, de cosas que están pensando, lo que vimos son cosas que ya deben estar incluidas en el parche, pero esto que les voy a mencionar son mejoras a futuro, ahora, lo primero es el drop rate, dicen que ya los escucharon, ya escucharon que la gente está molesta con el drop rate que no es tan constante, están pensando en meter un sistema de aparición garantizada, ¿qué significa esto? que cuando nosotros completemos cierta cantidad de veces alguna misión que estemos repitiendo por un objeto, afuérzanos de este objeto que estemos buscando, por ponerles un ejemplo, si estamos buscando el código de Bonnie, están pensando que después de 50, estoy poniendo un ejemplo, después de 50 veces que lo repitieron, sí o sí te lo dé, esto es para que la gente que a lo mejor en verdad tiene una excesiva mala suerte, se está desgastando en algún lugar, pues bueno, están pensando en este sistema de obtención garantizada, en el que de alguna manera después de cierta cantidad de veces, sí o sí ya nos dé el objeto que estamos buscando, no nos especifican cómo lo van a implementar, pero pues bueno, esa es una manera en la que piensan solucionar el problema o digamos que los comentarios que hay respecto al drop lo otro es respecto a los artículos sobrantes, ustedes se darán cuenta que llega un punto en el que ya nos salieron cinco códigos de Kyle, muchas fibras de algún personaje, es decir, hay objetos que tenemos en el inventario que tenemos repetidos, dice que ya escucharon al respecto y que primero se les habría ocurrido que podrían convertirlo en oro de Kuiper y ya, pero que no, que mejor están pensando en un sistema de desmantelar estos objetos para que te den nuevos, digamos que una nueva moneda por así decirlo, un nuevo tipo de producto en el que exista una tienda rotativa y que en esta tienda rotativa existan productos especiales, a lo mejor desmantelas nueve códigos de Kyle y a lo mejor en la tienda te dan cierta cantidad de esta nueva moneda y en esta tienda rotativa a lo mejor de vez en cuando aparece un código de Bonnie por ponerles un ejemplo. Entonces, la manera en la que están pensando en hacer en qué hacer con los artículos sobrantes es que, pues bueno, exista un nuevo tipo de moneda en la que nosotros desmantelemos las cosas repetidas y existe una tienda rotativa en la que podamos canjear estos productos por algo de valor. Ahora, respecto a las builds, han visto que, pues bueno, nos dicen aquí hay un gran problema y ustedes sabrán, esto tiene que ver con el tema de los catalizadores y los conectores. Cuando nosotros ponemos ciertas letras en nuestro personaje, a veces queremos cambiarle la build y resulta que para cambiarle la build y querer ponerle otros módulos, resulta que tenemos que cambiarle la letrita a los símbolos, es decir, si tenía un ceruleo, ahora hay que ponerle una M, una estrellita y cada que hacemos eso nos cobra catalizadores, es un problema constante, sobre todo si queremos cambiar de builds con un mismo personaje. Pues bueno, ya están pensando en alguna manera de combatir esto, ¿cómo? Pues tampoco nos lo dicen, ¿verdad? Pero que sí, ya saben que pues bueno, están pensando que con los sockets que hay en los catalizadores, pues están pensando en alguna manera de corregir o de aprovechar eso para que no tengamos que estar consumiendo a cada rato. Y finalmente, cuestiones de equilibrio, aquí nos hablan de que pues tratan de que haya un meta distinto en cada temporada, tratar de que todos los descendants destaquen, de que, pero eso sí, sin dañar a los que ya están destacando, y creo que eso se ha mirado bastante bien en The First Descendant, porque creo que hasta la fecha no ha habido nerfeos como tal, sino más bien corrección de errores, pero nerfeos sustanciales pues la realidad es que no ha habido, todo lo contrario, creo que The First Descendant se ha destacado al menos hasta ahorita por si hay algo roto, pues más bien ahí les va y descubran algo que está más roto, y eso es algo que alimenta mucho el juego, es algo que yo he creído mucho, o sea, cuando encuentras una mecánica rota, si tú nerfeas esa mecánica a veces es un poco desmotivante para la gente, imagínense la gente que está crafteando a X personaje que ahorita es poderoso para que se lo nerfeen en la siguiente temporada, pues es desmotivante porque es como de pues para qué me esforcé tanto en sacar algo que ahora ya no sirve, entonces First Descendant hasta ahorita lo ha hecho bien en el tema de que mantiene las cosas con daños aceptables y más bien las cosas que son malas las está potenciando así que pues nada gente estos son los cambios generales y digamos más destacables de la actualización sé que fueron muchos pero pues bueno ya quedaron ahí al tanto de cómo funciona esta nueva actualización estaremos haciendo stream todo este día en la otra plataforma y les recuerdo que me apoyarían muchísimo si se unen a Nexon Creators con mi código de creador en Nexon esa es una manera de apoyarme justamente compartiendo también el video dejando la visita el comentario y tal pues bueno la verdad es que se los agradecería muchísimo por ahora me despido este fue un video bastante largo voy a tomarme agua yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión y nos vemos en el video y nos vemos en el video